Muchas gracias a Dios por llevar en mis años, en mis venas esa sangre, porque para mí es pues que yo puedo decir un máximo, una vida que es mejor de la vida, que es mejor de la vida, ser su hija y ser parte de su inspiración y que él ahora en mi vida es parte de mi gran la inspiración de mi vida, de mi vida en toda la historia. Es difícil ser hija de un mundo muy grande de la música, es un gran compromiso, ¿qué significa eso? Para mí, más que compromiso, es un mundo. Es una fuerza que nace dentro de mí para decir, aquí podemos seguir, podemos seguir incluyendo su música, que nunca vamos a ver, que creo que hoy más que nunca está presente en los corazones de muchísimas personas, del mundo. Entonces, para mí es decir, aquí está, estamos llegados, es el mismo. ¿Qué recuerdo de tu padre? Estaba chiquita. Sí, yo tenía ocho años, pero cuando se fue, ¿qué recuerdo hacer? ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Por supuesto. Y ya estaba con nosotros. Entonces, hablaba a la cárcel y decía que nadie podía abrir los regalos hasta que él llegara para verlo. Entonces, pues ya te imaginabas, nosotros chiquitos, veíamos en el árbol todos los juguetes y todo, pues hasta que llegue su papá. Y hasta que ya llegaba mi papá, las tantas que se nos hacían de arriba, y llegaba y te lo creo que parecían unos chiquitos. Él era el que abría los juguetes, los regales, los regalos, los regalos, los regalos, los regalos, los regalos, los regalos de la cárcel. Y le tenía a su niño. Sí, su niño siempre, cuando hicieron niños y cuando le daba la cárcel, siempre quería estar mandado de José Antonio, de José Alfredo, siempre le daba con eso. Pues, ¿otra canción que mi papá te parece? Pues sí, yo siempre he dicho que Panoma y José Alfredo, de mis hermanos, nacieron en una panoma de vida, no. Venga, Marta, gracias por estar aquí No, hombre Marta Jiménez Te amo Qué bonito, amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito son Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven, bondito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero, quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma en la vida Me pide cariño Me pide cariño y no más No me aguanto Qué bonito, amor Qué bonito, amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué, qué bonita soy por medio Si algo en la vida Si algo en mi cambio Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Porque aquel cariño Yo comprendo que mi alma en la vida Yo comprendo que mi alma en la vida Qué bonito, amor Qué bonito Qué bonito, amor Qué bonito, amor Si algo en mi cambio Te lo temo a ti Porque aquel cariño Que quisieron todas Me lo diste a mí Qué bonito Amor Amor